Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, estamos aquí integrantes del grupo parlamentario del PAN, tocando un tema sensible, un tema que nos mueve el alma, un tema en el que hemos venido trabajando e insistiendo con mucha fuerza lo que tiene o lo que debiera estar ocurriendo en México. Les comparto que el día de hoy estaremos presentando un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el pleno de la Cámara de Diputados, exhortando al gobierno federal a solucionar en calidad de urgente y de manera permanente el desabasto de todos los medicamentos cuya finalidad sea el tratamiento del cáncer en todas sus modalidades a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el derecho a la vida y la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes. Como ustedes saben, se empezará a discutir el presupuesto para el próximo año y a los diputados de Acción Nacional nos parece fundamental y prioritario que el año que entra ningún chiquito o chiquita se quede sin medicamentos para poder ser atendido. Nos parece increíble lo que ha ocurrido en estos tres primeros años del gobierno de Morena y de verdad que resulta increíble, pero dejaron sin medicamentos a nuestros niños con cáncer y muchas y muchos de ellos han perdido la vida. Aquí tenemos dos testimonios, agradezco a dos madres valientes que se animaron a estar aquí hoy con nosotros, Débora Guillermina Medina Hernández, ella es madre de Carlos Alberto Estrada Medina, de 14 años de edad, fue diagnosticado en el 2009 y quiero decirles que derivando en enfermedades como diabetes, insípida y disfunción hormonal, ha sido… no quiero profundizar en el tema porque le voy a dar el uso de la palabra Débora para que les platique, pero también está aquí Alejandra Zavala Orozco, madre de Lucy Escarlet Carrillo Zavala, de ocho años de edad, que también fue diagnosticada con leucemia, linfoblástica aguda L2, lo que provoca que sus defensas no maduren, pero solamente son dos ejemplos de los miles de casos que hay en el país. Antes de cederles la palabra, me gustaría escuchar el mensaje de la diputada Paulina Rubio de Jalisco y vamos a ir de esta manera intercalándolas. Muchas gracias. Gracias, gracias diputada Mariana, muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Miren, el tema del desabasto es un tema real, tan real que hoy van a poder ver en un medio de circulación nacional, el que sólo se ha comprado el 29 por ciento de los medicamentos para abastecer a todo el sector salud en el 2021. Pero peor aún, de ese 29 por ciento, sólo el 7 por ciento se ha repartido. Y hoy instamos en este punto de acuerdo también a revisar la coordinación interinstitucional, porque el problema se ha agravado en los estados en los que la federación no ha firmado un convenio a través del Insabi. Entonces, esto ha hecho que instituciones de salud se vean obligadas a prestar atención a costa de lo que sea, inclusive bajo el efecto de la cobija, en el que se jalonea el recurso de un padecimiento u otro para poder atender uno u otro, lo que ha vuelto esto cruel e innecesario para toda la salud de los mexicanos y las mexicanas. Sin mencionar que el desabasto también ha provocado un incremento real y desmedido de los tratamientos para el cáncer para los niños y las niñas. Y estamos hablando de incrementos que van de que un medicamento que costaba 300 pesos a los padres, hoy les cuesta 600 pesos. Es decir, se ha incrementado hasta en 300 por ciento el costo de cada uno de los tratamientos, por lo que instamos de verdad a solucionar el tema de desabasto en el sector público. Y también quisiéramos aprovechar para hacer un gran reconocimiento a quienes no se han quedado abajo, a quienes han estado presentes en todo momento en esta lucha, a las organizaciones de la sociedad civil que a como dé lugar han buscado la manera en proveer a estos niños y niñas del medicamento que necesitan y que tienen que tomar para la única finalidad por la que estamos dando esta rueda de prensa, salvar la vida de los niños y las niñas. Es por eso que hoy las diputadas y diputados de Acción Nacional estamos aquí bajo una premisa, que no nos crean a nosotras ni a nosotros, que salgan con los médicos, que salgan a las instituciones de salud, que salgan a las organizaciones de la sociedad civil, a ellos y a ellas. Pregúntenles cuál es la verdadera situación de este desabasto, porque solamente venimos a hacer la voz de aquellos que hoy no tienen voz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada. Ahora le damos el uso de la palabra a la diputada Ángeles de Chihuahua, Gutiérrez de Chihuahua. Adelante, Ángeles. Hoy estamos aquí, desde la Cámara de Diputados y como chihuahuense, para alzar la voz por aquellos que por circunstancias de salud y economía, el gobierno les ha dado la espalda. Por aquellos pequeños, niñas, niños y adolescentes que han quedado lejos de tener una vida normal y que el gobierno federal no les ha conferido las mejores circunstancias para tener una mejor calidad de vida. Nos sumamos, por supuesto, a este punto de acuerdo. Urge que el gobierno federal asuma la responsabilidad y priorice los recursos para que todos aquellos pequeños, niños, niñas y adolescentes reciban en tiempo, en forma y de manera permanente su tratamiento. Recordar que es un derecho constitucional. No más riesgos que expongan a la población vulnerable, no más injusticias en la atención a la salud de las personas en general, pero muy en especial a los niños, niñas y adolescentes con cáncer. No les podemos decir no, al contrario, tenemos que ser fuertes y decirles sí a la vida, sí a los medicamentos que te permitan tener mejor calidad de vida, sí a las familias que sufren por este mal. Por esto y mucho más, Acción Nacional siempre seremos una fuerza legislativa que venga a la tribuna a decirle al gobierno cómo debe de hacer su trabajo, con responsabilidad, con sensibilidad y con el enfoque en la atención de las personas que padecen esta enfermedad. Vamos por los niños, las niñas y los adolescentes. Vamos por las quimios que les permitan seguir viviendo en paz con su familia. Gracias. Muchas gracias, diputada Ángeles Gutiérrez de Chihuahua. Ahora toca el turno de la diputada Margarita Zavala, de Ciudad de México. Muchísimas gracias. Estamos ante un tema que comenzó antes de la pandemia. Era agosto del 2019, cuando ya en las calles veíamos a los papás, a las mamás de niños y niñas con cáncer, porque había un desabasto en medicinas y porque no les pagaban los tratamientos. Un derecho que ya habían adquirido y que ya lo habían adquirido los niños y las niñas. Por eso, en más de una ocasión, las organizaciones civiles han responsabilizado a la autoridad del fallecimiento de más de mil seiscientos niños y niñas por falta de este tratamiento. Precisamente en el día del efemérides de las niñas, pues hacemos una referencia especial a las miles de niñas que han perdido la vida por la falta de tratamiento y de abastecimiento. Este catástrofe en materia de salud sólo anunciaba la catástrofe que iba a venir con la pandemia del 2020 y con su manejo. En el presupuesto perfectamente podemos poner un presupuesto para atender lo que ya México le había dado a estos niños y a estas niñas, que era un tratamiento gratuito y un abastecimiento de medicinas. Ha sido una enorme crueldad lo que ha pasado con ellos y con cada una de sus familias. Por eso, a nombre de todo el grupo parlamentario, anunciamos también nuestra solidaridad y nuestro esfuerzo para que el presupuesto, a través de este punto de acuerdo que será presentado por la diputada Mariana, para que el presupuesto, en el presupuesto hay una partida que sea exactamente para estos niños y niñas con cáncer y tengan el tratamiento adecuado. Nos solidarizamos, por supuesto, con todos los papás, con todas las mamás, que como Débora y Alejandra, que aquí nos acompañan y nos solidarizamos, por supuesto, con estos guerreros y guerreras que son las niñas y niños con cáncer, como Carlos, Alberto y Lucy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora toca el turno de la diputada Ania Gómez de Nuevo León. Gracias, diputada Mariana. Buenas tardes a los medios de comunicación. Pues efectivamente estamos aquí para informar las acciones que estaremos realizando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en favor de las niñas y los niños con cáncer. Estamos aquí para reiterar que ha sido solamente el PAN quien ha estado defendiendo la salud de los mexicanos y muy particularmente de nuestras niñas y niños con cáncer y de sus familias. Pero también estamos aquí para dejar un precedente, porque es importante que se sepa hoy, pero que se quede para la posteridad, que fue precisamente el gobierno de Morena, el que eliminó no solamente el presupuesto para este tema de quimioterapia, sino que además eliminó una política pública que había sido exitosa, incluso reconocida a nivel internacional, como lo es el Seguro Popular, y que además le estaba dando respuesta a las personas con cáncer, incluidos los niños y las niñas. ¿Y por qué dejar este precedente? Porque el día de mañana van a regresar estos que hoy están destruyendo las instituciones y volverán a engañar a la gente, a decirles que los van a sacar de la pobreza, que van a tener acceso a la salud, a trabajo y a educación y va a volver a pasar lo mismo. Todas las promesas del gobierno de Morena han fracasado y hoy, además de la terrible catástrofe en materia de salud que tenemos, siguen muriendo niños. Y en eso no nos vamos a detener las y los diputados de Acción Nacional. Vamos a seguir defendiendo la salud y así como nos ven hoy aquí, así estamos organizados en todo el país, quienes creemos que el derecho a la salud de nuestras niñas y nuestros niños debe ser una prioridad. Si esto no es para el gobierno una prioridad, nosotros estamos aquí para recordárselo todos los días. Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora toca el turno del diputado Rommel Pacheco de Yucatán. Pues muy buenas tardes. De verdad estoy contento de estar aquí y apoyar este punto de acuerdo, Mariana, y creo que todos estamos aquí para ver por el bien de México. Ustedes saben que obviamente no vengo 100 por ciento de la política, soy más un ciudadano y en mi etapa como clavadista apoyé muchísimos años a muchas fundaciones y asociaciones civiles que van en pro de este tema, que van a apoyar este tema. Con muchísimas me ha tocado ir con sueños de ángel o con doctor Sonrisas, a estar al lado de las familias, de los papás o con los niños cumpliéndoles un sueño. No saben lo maravilloso de poder estar ahí y verlos, pero también la tristeza con la que hoy, en vez de que esos programas o apoyo le lleguen el día de hoy, no es tan así. Yo creo que hoy todo el Partido de Acción Nacional, sobre todo las mujeres aquí están reunidas, pero más allá de un partido, se debe de ver por México, por los niños, por las familias. En campaña no saben cuántas personas y cuántas mamás se acercaron a decirme y a pedirme y a rogarme con lágrimas en los ojos, que hoy sus hijos no tienen medicamento. Es sumamente importante que veamos este tema no como algo partidista, sino como algo que necesita la sociedad. No me quiero alargar porque muchas personas ya dijeron todo lo que se tenía que decir, solo decir que hagamos un lado esas diferencias y que nos sumemos en temas como el desabazo de medicamentos, el tema de salud, el tema del deporte y cosas tan importantes que va a ser en beneficio de mi país, de mi país, de nuestro país. Así que gracias por este espacio, gracias a todas las que están aquí reunidas y que veamos ya todos los medios de comunicación que son sumamente importantes que el día de hoy nos den este espacio, de decir, no es una acción partidista, es una acción por el beneficio de las familias que más lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rommel Pacheco. Y ahora le voy a dar el uso de la palabra a nuestras invitadas, el día de hoy, Alejandra Zavala Orozco, madre de Lucy Escarlet Carrillo Zavala, de ocho años de edad. Gracias, Ale. Hola, buenas tardes. Bueno, ya soy… El 10 de mayo del 2019, a mi hija la diagnóstica con stevia lipoblástica aguda. En el proceso tiende a fallar, ¿no? En el proceso tienden a fallar con la falta de medicamentos. Llegó a fallar, se empezó a atrasar con el metrotexato. En el transcurso del tratamiento también ha faltado la ciclofosfamida, ha faltado la aracé, ha faltado medicamentos. Y cuando llegamos al hospital, que a veces nos cuesta trabajo también tener el dinero para los pasajes, porque pues desgraciadamente no hay otras situaciones, pero el llegar al hospital y el decir, no, ¿saben qué? No hay quimios, regresen la siguiente semana a ver si hay o buscamos la forma, ¿no? De… en algún momento su doctor nos dijo, ¿saben qué? No hay vincristina, le podemos poner metrotexato, pero pues al final es un riesgo o es una forma de bajar una probabilidad que nos dicen un 80 por ciento y es como cualquier otro tratamiento, si no se sigue al pie de la letra, disminuye esa probabilidad y desgraciadamente tienden a fallecer. Nada más eso es lo que puedo decir por ahora. Muchas gracias Ale por acompañarnos y de manera valiente dar su testimonio aquí en la Cámara de Diputados. Y ahora le voy a dar el uso de la palabra a Débora Medina Hernández, ella es madre de Carlos Alberto Estrada Medina, de catorce años de edad. Adelante Débora y bienvenida. Buenas tardes a todos. Mi hijo ha sufrido desde los tres años de vida, entonces el saber que no hay medicamento, porque abasto del problema que ellos traen de la enfermedad, les propone… A mi hijo le dio la diabetes insípida, mi hijo sufre de crecimiento, entonces esos medicamentos nadie nos los da, nadie nos los cubre y uno la verdad no tiene la economía para salir adelante. Entonces sí me gustaría que nos apoyaran al 100 por ciento, porque no nada más es mi hijo ni es mi caso, así como yo vemos muchos. Y ahorita tuvimos la oportunidad y gracias a todas por darnos esta oportunidad de que nos escuchen, porque eso de que uno… yo hice un video viral de mi hijo para que nos ayuden, tengo un video de mi hijo pidiendo una ayuda para sus hermanas de crecimiento y la verdad mucha gente no se toca el corazón, lo sigue y así como que no, o sea es una ayuda para que mi hijo siga adelante, porque ya que sufrió tantos años y que no crezca mi hijo por un medicamento que nadie nos quiere dar, yo siento que no es justo. Entonces yo digo que nos apoyen, no nada más a mí, a todos los niños, porque ellos van a ser nuestro futuro el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a Ale y a Débora por sus testimonios, es muy importante compartirles que las mujeres y hombres del Grupo Parlamentario del PAN nos unimos a este movimiento ciudadano de Salvemos Vidas con estas playeras, porque queremos poner nuestro granito de arena para que se compren quimioterapias y que los niños tengan, tengan sus medicinas. Obviamente es solamente un granito de arena, ustedes saben que las quimioterapias son muy caras, hay medicamentos incluso que cuestan cuarenta mil pesos, cincuenta mil pesos, no es fácil que una familia mexicana pueda adquirirlos, esa es una realidad. Entonces nosotros hacemos este exhorto hoy aquí en la Cámara de Diputados, esperamos que se puedan sumar todos los grupos parlamentarios que puedan ser sensibles ante esta petición y es que el próximo año no dejemos sin quimioterapias a nuestras niñas, niños y adolescentes. Es una petición que hacemos de todo corazón y espero haya la sensibilidad para poderla recoger y a mí me encantaría que los diputados de los demás grupos parlamentarios escucharan estos testimonios, escucharan a estas mujeres valientes que tienen que dar la batalla todos los días, que tienen que ir a los hospitales, que están ahí esperando, esperando y esperando a que sus hijos puedan ser atendidos. Pero les tengo la noticia de que la mayoría de estos niños terminan perdiendo la vida porque no hay medicamentos. Pedimos un poco de sensibilidad, de sensatez y espero que el año que entra, esperamos todos los diputados de Acción Nacional que el año que entra sí haya quimios, porque hoy estamos viviendo en un México sin quimios y hay que alzar la voz y hay que ser escuchados y espero que así sea después de este momento tan emotivo y bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón. Estamos abiertos a las preguntas de los medios de comunicación, si hubiesen preguntas. Sí, tenemos preguntas. La primera es de Angélica Melín de MBS. Gracias, diputadas. Buenas tardes a todas, diputados. Yo quiero hacerles un par de preguntas muy rápidas. Ustedes ya han escuchado las posturas de los legisladores de la mayoría en las comisiones de Hacienda y Presupuesto que están comenzando a trabajar respecto a que hay cosas inamovibles en el presupuesto y que difícilmente se va a poder cambiar cosas en ingresos y todavía más difícil que se pueda meter algo, que se le pueda modificar algo al presupuesto de ingresos. Yo quisiera preguntarles, además de este exhorto que ustedes presentan, qué diálogo tienen con Morena para que pueda haber cambios en el presupuesto de ingresos y que este rubro y muchos otros que faltan puedan entrar, este que es muy sensible, al presupuesto de ingresos. Y si ustedes ya tienen la previsión de que pues estos dos proyectos, ingresos e ingresos, pues van a salir como pasó toda la legislatura anterior con las reformas del Ejecutivo, sin que se les cambie una coma, por favor. Pues sí, en efecto es una de nuestras preocupaciones, un presupuesto de ingresos que lleve la instrucción como acostumbran a mandarla, de que no se le mueva ni una coma. El día de hoy se instaló la Comisión de Presupuesto y precisamente la postura de este grupo parlamentario fue referirse a los temas de salud, de educación, de reactivación económica. En el caso específico de niños y niñas con cáncer, por supuesto que es un país, México es un país que claro que puede pagar el abasto de medicinas a las familias que tienen un niño o una niña con cáncer, que claro que puede pagar, porque ya lo ha hecho, un tratamiento de quimio. Sí estamos hablando de alrededor de cinco mil millones de pesos en un presupuesto de más de siete billones de pesos. Y quiero decirles que sí estamos en momentos muy difíciles en materia económica, pero es el gobierno que más dinero habrá tenido en el presupuesto en los últimos treinta años. Si con menos dinero se les pudo dar medicinas y se les pudo dar tratamiento, eso es lo que estamos pidiendo particularmente en este caso y por supuesto en el caso del cáncer de mamá y hasta en los niños y niñas que por COVID han perdido a sus padres. Por supuesto que es un país que puede aportarlo. Y miren, el presupuesto de egresos tiene sus dimensiones políticas, sociales y éticas. La dimensión política es la expresión de políticas públicas. Una de ellas es el pago del tratamiento de leucemia, de cáncer de niños y niñas y el pago de medicinas. Claro que hay una dimensión social, no hay familia en México que por sí sola podría sacar adelante nada más ellos mismos todo un tratamiento de quimio a niños y niñas. Por eso entraba el Estado. Y tiene una dimensión ética que es a quién le distribuyes ese dinero y quién tiene el derecho. Y nosotros creemos que los niños y niñas con cáncer y las familias de estos niños y niñas tienen el derecho a que el Estado le pague su medicina y su tratamiento. Y en ese sentido nosotros no vamos a rendirnos de exigir que se distribuya bien el presupuesto de egresos y se los vamos a pedir y exigir. Y se trata de ello. En la ley de ingresos, desde luego que hay un titular del derecho que es el Estado que recibe los impuestos que todos pagamos desde que se compra un refresco hasta una empresa que puede tener ingresos muy altos. Y el dinero que de ahí se recabe no es del presidente de la República, no es de un partido, aunque sea el del gobierno, es del cuerpo y el alma de los mexicanos que ahí en esos impuestos va impregnado su trabajo. Y va impregnado el trabajo de los mexicanos precisamente para que sea el Estado el que pueda ayudar a las familias para sacar adelante una adversidad como la salud y no tengan que comprometer todo su futuro por sacar adelante la vida de los niños y de las niñas. Yo espero, esperamos y deseamos y está puesta ahí la esperanza de que el tema de niños y niñas con cáncer pues sea previsto en el presupuesto y de verdad cinco mil millones de pesos en un presupuesto de siete billones pues se requiere poca generosidad para no aceptarlo. La siguiente pregunta es de Víctor Barrera del Informador. Buenas tardes, diputadas. Este tema que es importante, pero también hay otros temas en salud, los famosos medicamentos que son restringidos o que son realmente para también personas adultas tampoco hay abasto suficiente. ¿Cómo le van a hacer para que de repente el gobierno no diga bueno, vamos a dar una parte aquí pero no nos alcanza para la otra y tenemos que dividirlo y va a hacer este cuento de nunca acabar. Primero dijeron que por la pandemia se priorizaba la necesidad de que todos tuviéramos los vacunados. Ahora ya hay más del 70 por ciento de los vacunados pero pues no no existe todavía la distribución de estos medicamentos para los niños con cáncer. Ya llevan varias veces que les han aplazado la entrega y ya por autoridades, ya dicho hasta por el secretario de salud, se les va a tener la próxima semana y nunca llegan. ¿Cómo le van a hacer para que en realidad una de las formas fundamentales que es el derecho a la salud que está consagrada en la constitución se cumpla por este gobierno que está pensando en seguir con su austeridad y ahorro? Bueno, pues simplemente vamos a dar la batalla en la comisión de presupuesto, en las comisiones que tengan que ver con este tema. No vamos a guardar silencio, vamos a defender el paquete que tenga que ver con la salud de los mexicanos porque efectivamente es un derecho, el derecho a la salud, el derecho a una vida digna y los diputados y diputadas de acción nacional vamos a levantar la voz y vamos a evidenciar a todo aquel que atente contra la salud de los mexicanos. No vamos a guardar silencio. Este tema no puede pasar en alto en esta legislatura y lo único que pedimos es un poquito de sensibilidad y de voluntad política. Con sensibilidad y voluntad política todo puede salir adelante. No tenemos más preguntas, agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación.